Mi tema es el paralelismo de inversores o conexión en paralelo de inversores y yo propongo estrategias de control para poder hacer esta conexión en paralelo de inversores. Estos inversores son aplicados en tanto fuentes de energías renovables como en el caso de fuentes ininterrumpidas de energía como son las UPS. ¿Y cómo se desarrolla la investigación? La investigación lleva a cabo ya 5 años. La hice durante el doctorado acá en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto y yo provengo de la Universidad de Misiones donde hice mi carrera de grado. Bueno, vine a hacer el posgrado aquí bajo la dirección del doctor ingeniero Guillermo García y la dirección también de Fernando Botterón, el doctor Fernando Botterón que es de la Universidad Nacional de Misiones. ¿Y cómo sigue esta investigación? Bueno, a partir de ahora yo tengo unos dos años más de beca postdoctoral para seguir profundizando el tema de investigación justamente e intentar publicar los resultados que obtuve en la tesis o durante la tesis.